Cuando te puede estrenar este perrón después de unos meses de estarlo buscando Frutado, hazme el paro con el moño Porque pues, ah ok, Simon, ya está, muchas gracias Hola amigos, Marquitos Toys con esta sorpresa Nos sorprende en donde pues el motivo del por qué los Toys están en Mazatlán Porque Marquitos Toys se fue a comprarse el nuevo Jeep Mojave En donde ya nos había dicho que tenía pensado comprarlo Y pues el día de hoy lo está estrenando el chavalón Ahí con los Toys en Mazatlán Anda hurtado el conejo Toys, Vito Lías y también su hermano el KC El día de hoy se la pasaron también ahí en el acuario Estuvieron disfrutando muchísimo los chavalones Que hasta el KC se pichó la comida en el restaurante Les voy a dejar las historias para que vean Cómo reaccionaron los Toys con el nuevo Jeep de Marquitos Toys A entrenar con su chavalón Es una caladita nomás lo que se le viene el Jeep de Marquitos Cuando tocó estrenar este perrón después de unos meses de estarlo buscando Frutado, anda el paro con el moño Porque pues... Ah, ok, Simón Ya está, muchas gracias Ándele Nos tocó comprar este perrón aquí en la agencia de Mazatlán Ahí lo agarramos Estrenar Casi ni iba juguete Directo para Kulichira Es que ahí estaban todos los Toys presentes Es la agencia mostrando el nuevo Jeep de Marquitos Marquitos, muy contento por haberse comprado su Jeep Ya saben que pues batalló muchísimo para andarlo buscando El que él quería un Jeep blanco Mojave A ver, pleba, ustedes que lo saben todo ¿Qué son estas? Dicen que son medusas Yo no las conocí, es la primera vez que las veo Más que en las películas las había visto Tenía años sin andar por acá en el acuario Aquí andamos, miran aquí está Chilo Mirando... Qué chicas cadones es, miren Está bonito aquí adentro El gordito anda grabando Aquí andamos, pleba, queriendo apagar la botana de aire Un chiborrona perrona que traigo Aquí andan la plebada Y en el canti cante le vamos a una moneda alberga Los bolsitos ya grabamos, las fuimos cambiando ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal se ve ese nuevo Jeep de Marquitos Toys? La verdad, luce algo bien, amigos Y pues, ¿ustedes qué opinan? Y pues ahí se la estuvieron pasando En el acuario Estuvieron ahí viendo los chavalones Andávitolías también Y todos muy al 100 conviviendo En donde también hasta le dieron ahí Un fajo de dinero Al Conejo Toys por andar cantando Era el amigo de Marquitos Toys Ahí le estaban dando unas monedas Al Conejo Toys Dale like al video Y no olvides de suscribirte para más contenido 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 Gracias.